campeones regresa el modo de juego venganza de la espada letal y también me gustaría muchísimo analizar el próximo pase bulla ya que varios suscriptores me han estado comentando que les gustaría que le suba el vídeo lo he conseguido me creo que es la mejor calidad que está hasta el momento así que quédate y te cuento todas las novedades bueno campeones bienvenidos al canal aquí tío raptor con un nuevo vídeo con mucha información vamos a pasar muy pero muy rápidamente el día de hoy se ha estado confirmando varios data miner han colocado en breve sobreviviente están preparado para el nuevo modo de juego bueno nuevo entre comillas como ustedes saben esto ya estado disponible anteriormente pero el día de hoy se ha filtrado que va a estar regresando este modo de juego donde ustedes pueden visualizar en la imagen que tienen que hacer cierta cantidad de daño o básicamente van recogiendo vamos a decir x puntos y ustedes van a estar recibiendo x premios ya varios veteranos me van a estar confirmando me parece que esto estuvo disponible la última vez estado buscando en youtube hace tres años yo recuerdo muy pero muy vagamente lo que viene siendo este evento así que me gustaría muchísimo que todos ustedes en los comentarios me puedan dar su opinión me digan qué piensan acerca de este regreso así que muy pero muy pero muy atentos ahora sí vamos a pasar directamente a estar analizando el próximo pase ahí está para que ustedes lo puedan visualizar si no me estoy equivocando varios suscriptores me estuvieron comentando un poco la imagen que estuve subiendo me pueden seguir en instagram que por allá siempre estoy comentando y me gusta muchísimo que nos podemos poner en votación también lo subo en la plataforma azul donde varias personas votamos esto entre like o corazón así que oye vayan a seguirme y de esa forma ustedes también pueden estar participando voy a darle play como ustedes pueden ver está el marco de agua de la persona que ha filtrado este vídeo lo ha filtrado en muy buena calidad me parece que ya está por o ya llegó a los 70 mil seguidores efectivamente está a 600 personas este es el próximo pase del mes de octubre básicamente estamos 4 de septiembre este mes se va a ir volando tenganlo por seguro tenemos aquí el próximo pase en los comentarios que estuve dejando en la votación de la plataforma azul varias personas me estuvieron comentando que habían similitudes con pase bueno un pase que ya estuvo llegando en este mismo año me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué piensan acerca de esto cuál es la votación que le van a dar este pase aquí vamos a estar analizando un poquito los premios que van a estar disponibles este pase no trae motel lastimosamente pero en el nivel 50 te vas a poder estar llevando una hermosa pared que en lo personal está muy bonita de ahí lo que viene siendo repetitivo eso ya depende un poquito de cada persona yo vamos a analizar vamos a analizarlo antes de llegar al tema de las skin como ustedes pueden ver aquí tenemos esta skin que van a estar disponibles si no me estoy equivocando está en el apartado de arriba que pertenece al apartado gratis por así decirlo tenemos al premio y me parece que el otro viene siendo el plus podemos ver que en el nivel 50 vamos a estar obteniendo lo que viene siendo unas gafas también lo que viene siendo esta hermosa pared nivel 52 diferentes skin en el nivel 70 vamos a poder estar consiguiendo esta hermosa skin que va a estar disponible me parece que es una una granada efectivamente muy muy genial la granada garena siempre sacando muy buenas ideas y no es sarcasmo en el nivel 80 vamos a poder estar consiguiendo esta maleta que mejor mochila que me sorprende demasiado que hayan colocado esta mal esta mochila está muy bonita por el nivel 80 y también podemos estar visualizando en el nivel 100 que podemos obtener completamente la maleta déjame ver acá no sé si esto sea algún tipo de error o básicamente en el nivel 80 en el apartado gratis esto sea algún tipo de cambio de del servidor avanzado y solamente estén enseñando lo que viene siendo los 7 así que cualquier error ustedes saben que esto es servidor avanzado y esto se puede modificar y cualquier cambio puede aquí vamos a ver puede que en el en el vamos a decir en el producto final no vaya a estar tan similar acá podemos ver que en el nivel 140 nos van a dar a esto me refiero a esto me refiero que esto puede ir cambiando así que no se confundan por favor porque yo ya me estaba confundiendo y mucho como ustedes pueden ver tenemos aquí lo que viene siendo los diferentes toques ahí ustedes pueden ver los diferentes niveles que esto puede ir cambiando acá podemos estar visualizando lo que viene siendo esta skin también podemos ver un poquito lo que viene siendo la skin de la mujer vamos a estar analizando la y ver si se parece o no se parece a este pasebuya que yo sé que en los comentarios varias personas ya me lo van a estar diciendo como ustedes pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo la skin a esto me refiero mira yo cuando analice esta skin en vídeo cuando no estaba así completa como ustedes la pueden visualizar ya en este pase sino que estaba solamente en filtración no se veía tan tan bien vamos a decirlo a mí no me parece un pase feo comparado con otros pases que se han estado lamentable me parece que tiene una muy buena animación me parece que tiene un color muy llamativo ese color me parece muy genial me parece llamativo nuevamente ya que podemos estar visualizando lo que viene siendo la skin que ya es la principal de del pase de octubre ahí ustedes pueden ver las diferentes animaciones ya esto a esto es lo que yo me refiero aquí como ustedes pueden visualizar esta skin tiene diferentes personalizaciones aquí podemos estar analizando la básica que a mí me gusta me hace recordar mucho a lo que viene siendo el traje de bombero me parece cool me parece genial no es el mejor pasebuya pero tampoco es el peor yo he visto que varias personas han estado quejando por este lado pero a mí me parece agradable me parece muy fresca igualmente en los comentarios ustedes me pueden dejar su opinión me pueden decir y discutir un poquito ahí podemos ver la principal voy a adelantar un poquito mira acá tenemos todos los premios tanto en el pase premium y en el pase premium plus donde ustedes van a poder ver que cada pase te va a dar diferentes niveles el premium tenemos hasta el nivel 50 y puedes hacer diferentes misiones para llegar al nivel 200 y acá podemos ver el vamos a decir el normal que vas a poder estar llegando al nivel 150 ahí ustedes pueden ver un poquito aquí vamos a estar analizando las diferentes personalizaciones para que ustedes puedan ver si les conviene o no les conviene esa viene siendo la básica acá vamos a estar analizando las otras personalizaciones donde ya las personas estuvieron comentando un poquito de que se parece a otro pase bueno las personalizaciones no les voy a mentir se parece al pase que ya estuvo llegando anteriormente con la misma temática de verano ahí podemos ver la skin de la mujer podemos ver acá la skin del hombre ahí podemos ver los diferentes ítem podemos ver las diferentes personalizaciones déjame ver si siguen enseñando no me parece que ahí termina el vídeo y pueden ver el canal de la persona que ha estado filtrando todo este contenido campiones hasta aquí el vídeo díganme qué piensan acerca de las novedades que tenemos por el momento si van o no van a comprar el próximo pase no está tan genial como el de actual y tampoco tan cool como el de noviembre así que díganme qué piensan se me cuidan chao chao no está bien